El maestro Fausto Jacobo Hernández, titular de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Costa Sierra Occidental, del 800, informó que desde el 28 de marzo regresaron 56,743 estudiantes del nivel básico a las 329 escuelas de Puerto Vallarta, atendiendo al 100% del alumnado de manera presencial en cumplimiento con la disposición oficial. Mediante el acuerdo secretarial 05-21-22, el señor secretario establece que a partir del 28 de marzo pasado, ya todas las escuelas de educación básica en nuestro estado tendrán que llevar a cabo las clases en 100% de presencialidad, los días y en horarios establecidos. Respecto a las denuncias públicas que han hecho padres de familia y la líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección 16, sobre la falta de maestros en algunas primarias y secundarias, indicó que ya están resolviendo el problema. Por lo regular son maestros que o meten algún permiso, alguna licencia, o son maestros que son productos de una jubilación. No es precisamente que hagan falta de maestros, sino que este tipo de situaciones, el reponer a estos recursos no nos compete a nosotros como delegación regional, les compete a la dirección general de personal, y es un proceso tardado, porque se tiene que manejar la convocatoria a maestros que están en concurso, en un orden de prelación, entonces es un poco tardado, pero llegan los maestros. Nosotros hemos colaborado con la estructura educativa a fin de poder subsanar estas incidencias de manera temporal en lo que llega el recurso ya definitivo. El profesor Jacobo Hernández reconoció un número inferior al que ha señalado la dirigente sindical Estela Guerra, quien hace un par de semanas declaró que faltan por cubrir las plazas de aproximadamente 100 maestros en planteles de nivel básico desde el mes de agosto. Mira, con un solo maestro que nos haga falta, ya con eso es preocupante, pero yo tengo el dato que son 7, 8 maestros en el municipio, o sea, pero que ya están siendo atendidos. Con David Amaya en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.